Buenos días, mi nombre es Leonor Benavides, soy líder comunal del barrio Frente Colorado de la localidad cuarta de San Cristóbal. Para nosotros es muy importante la construcción de la avenida Ciocumbalar, puesto que esta vía que tenemos no cuenta con Atenes y es un peligro para la comunidad. También sería de gran impacto para la movilidad y de más seguridad de todos los ciudadanos. Esperamos que esta obra se realice lo más pronto porque la estamos necesitando urgentemente.